La mejor música, Zay Fernando Desde hace tiempo, que no te veo mami, quiero calmar este deseo Dime si tu estas puesta pa mi, que en los enemigos me dan feo Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike y una Air Force One, es rapera como Joe y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede querer Sentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mi Sentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mi Tiene cara de bambia Tiene cara de bambia Solo quieres vacilar na' ma' Levanta la manita, en el aire muevela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Yo Tú estás duracín y la jean, está con Louis Vuitton Maquillaje de Sephora a partir de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, 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 cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo estoy adentro y tú estás al frente, cuando yo Que es lo que pasa, que es lo que pasa Por la ex no se llora, uno la reemplaza Que es lo que pasa, que es lo que pasa Por la ex no se llora, uno la reemplaza Rala body Rala body Ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora mami Baby cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mi Oh baby Baby cuéntale Yo dando break al fin del party Yo no quiero irme sin una chori Yo dando break al fin del party Yo no quiero irme sin una chori Yo, 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 yo Duro, duro, duro Yo, 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 yo ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tires ¿Qué tal si te lo quito, tú, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre es sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el Luigi por como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Yo quiero un pelotero que tenga dinero Me lleve de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Pídame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa La shorty de revita Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa La shorty de revita Double Chapa, maldita Double Chapa, maldita Double Chapa, maldita Double Chapa, maldita Ella lo mueve Ella lo mueve Ella lo mueve Lo mueve Lo mueve Dime si tú solo en la cama te toca Te quitas la ropa y tú misma estás loca No estás carna loca Mamá que tú estás grandota Mueve esa nerviosa pa' comerte 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 Tu piquete Tu piquete Me envuelve Tu piquete Me aloca Tu piquete Me provoca Vamos a beber whisky a la roca Precisa el vuelo de la previa Remarica tomo todo lo que venga No importa una jeep No me importa una mierda Se me acerca la mesera Dice manzana Pedí todo lo que quieran Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasado? Saqué un tema Y están todos desquiciados Los chavos coronados Y el ambiente es picao Se anda diciendo Que manzana está pegado Y digo wow No tiene sentido ¿Qué ha pasado? Saqué un tema Y están todos desquiciados Los chavos coronados Y el ambiente es picao Se anda diciendo Que manzana está pegado Tope la puerta Tope la puerta Tope, toto Tope, toto Y esa es chivirica Ya quiero que sea un bombon Quiero que lo grande es un montón Esa es chivirica Después del party te fumé se bombón Yo no quiero viaje a mí Menos back a Japón Tú quieres que sea chivirica, tu tono, tono, papi, pene de tono, tono. Yo tengo un chapón, te encanta este culo, yo estoy dando para, papi, deja tu emoción. Porque yo soy la tentación, si me doy un chingo de cortorra, yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener guila pa' comete esto, cuando yo me abajo te lo agarro y te lo aprieto. Seguí pa' la calle arrebatado, se picó, le pagan la vantera, mami, chula, se picó. Oja que amanezco, me voy de Parison, antes atrás, cuando se pone en el party se mueve el flotiburón. Tú tienes que tener guila pa' un día, tú tienes que tener guila pa' un día, tú tienes que tener guila pa' un día. Recién se vuelve la previa, remaniga tomo todo lo que venga. No me importa una jeep, no me importa una mierda, se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras. Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciaos. Los chavos coronados y la mente es picao, se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqueo un tema y están todos desquiciaos. Los chavos coronados y la mente es picao, se anda diciendo que manzana está pegado. Se anda diciendo que manzana está pegado. Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Dale, dale, baby, vamos a vacilar, puebe, mueve, quiero ver tu culo rebotar. Dale, dale, baby, vamo a vacilar, puebe, mueve, quiero ver tu culo rebotar. Dale, dale, baby, vamo a vacilar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!